Como paloma que vaga errante, sin rumbo fijo, sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares, sin paz, ni abrigo, ni protección De sur al norte, cual un bohemio, crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo, y en vano es todo, pobre de mí Perdí a mis padres cuando era niño, y en este mundo solo quedé Desde ese instante, vago, sin tino, y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos, y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado, que lloro a solas, y padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme y a mí sufrir Ay Dios eterno, no me abandones Dame la calma y el porvenir